Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su canal. ¿Qué les parece si en esta ocasión reciclamos tubos de cartón de papel higiénico para transformarlos en bellas decoraciones para navidad? Ya puede ser para decorar, para regalar o simplemente para vender. Pues bueno, lo voy a dejar con el proceso del video, ojalá y que les guste. Les agradezco mucho, mucho de todo corazón que estén aquí. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Si eres nuevo visitando el canal te puedes suscribir. Igual si te resulta de gran interés este video, compártelo con esas personas especiales que tienes en tus contactos o en las redes sociales. Igual te quiero invitar a mi página de Facebook. Ahí también les comparto videos así como estos, pero un poco más cortos. Y pues bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por todo su gran apoyo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Mis queridos amigos. We wish you a Merry Christmas.